¡Ah! Que voy contra la lluvia. Si es que manda la isla. Todo el mundo quería la lluvia. Todo el mundo quería la lluvia. Esto se acabó. Se acabó. Lista de bajas. Ancelotti, fuera. Casillas, Niverlo. Que dira que se largue ya el salque. Y Yarra, Silva, fuera. Bale, que se largue a su casa. Ramos, que juegue de medio centro con su prima. Lista de altas. Morata, Pogba, Bufón, Courtois y Mourinho. Voy a hacer lo que me dé la gana. Y como hoy lo hemos bordado, el domingo estos se van de huelga. Íbamos a por la undécima y hemos terminado como el león come gamba. En la vida conocí a un tío igual que Morata. El que un día hierro muere, otro día hierro mata. Fuiste hueso de mis huesos, rey de la cantera blanca. Y hoy me has hecho una guarrada. Que sin palabras habla. No sé quién te vendería. Pero fijo que es un hacha. Periodismo tribunero. Esta noche estáis de racha. Titulares súper obvios. Moratazo, moratada. Periodismo ventajista. Junta letras de portada. Junta letras de portada. Por los goles de Morata, otra vez estamos fuera. No hay peor cuña que la de la misma madera. Por los goles de Morata, otra vez estamos fuera. Por Morata me van a dar bastante cera. Por los goles de Morata, otra vez estamos fuera. Por Morata a la Madrid y su cantera. Por los goles de Morata, otra vez más estamos fuera. Por Morata a la Madrid y su cantera. Y carleto carretera. Y carleto carretera.